¿A ver cuánto llevo de directo? No, es mentira, si no estoy en directo, es solo para intro, ¿sabes? Gilipolleces, como de streamer, ¿sabes? Ya está, eso. Continúas viendo... Pro Cycling Manager 2023. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí. Continuamos en Pro Cycling Manager 2023 con el Jumbo Visma. Estamos en la Vuelta a España. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, especialmente a los que dejáis likes y comentarios en los episodios. Estoy grabando este episodio al día siguiente de haber publicado el anterior, que lo jugué hace dos días. Es decir, que estoy jugando casi de seguido. Eso por una parte. Por otra parte, estamos viendo el recorrido de la carrera. Llevamos cuatro etapas disputadas y estamos liderando la carrera con Primoz Roglic con bastante solvencia y encima con el resto del equipo lo estamos haciendo como guay y están también ahí bien en la general y tal. Entonces, bueno, hoy tenemos de primer plato esta etapa con el final en Burriana. Una etapa parecida a la de Tarragona, diría, ¿no? Si es parecidilla. Y vamos a subir al Observatorio Astrofísico de Jabalambre. Creo que estas dos etapas son las que vamos a hacer. No creo que pueda hacer la de Oliva. Y listo. Así que hoy, etapa 5 y etapa 6. Por cierto, que es posible que el canal se convierta de aquí a nada en solo subidas, periódicamente, de Football Manager, ¿vale? Porque he terminado de grabar la serie del Fórmula 1. Voy a terminar la Vuelta a España. En cuanto termine la etapa de Madrid, cierro aquí la serie, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, ¿llegará algún vídeo con alguna canción? Pues espero que sí, pero me tengo que poner a ello, ¿vale? Por lo demás, listo. Y lo de carrocerías cortés, que va tomando forma. Ahora voy a leer vuestros comentarios, que sobre todo va de eso. Vuestros comentarios van de la idea hasta que dije de hacer un equipo que se llame carrocerías, básicamente. Y el tema sea jugar con corredores veteranos. Bueno, eso lo desarrollaré ahora. Estamos en el 30 de agosto. Vamos ya a la información de la siguiente etapa. Quinta etapa, 184 kilómetros. No es corta la etapa. ¿Y por qué tenemos aquí más cincos y tal? Prácticas de reconocimiento. Pero hemos tenido que reconocer esta etapa en serio. O sea, ¿esta ha sido como para reconocerla? Pues se ve que sí. Se ve que sí. Por cierto, Wingergar, ha tirado a Walter en pico de forma, Roglic y Bowman. Bueno, vamos, bien. En el periódico, Bud van a ir como máximo favorito, pero ya hemos visto que le ha mojado la oreja a Pitcock. Entonces, no sé yo qué decirte. Mismos favoritos que en la anterior etapa y también que en la de Barcelona, ¿no? Son más o menos los mismos. Veamos la entrevista a Andreas Krohn, el Zoom sobre Oyer Lazcano, que le mando un saludo desde aquí. Vamos en extrema y con la frecuencia del día al 4, así que etapa 3D. Bueno, vamos a leer comentarios. A ver, Víctor, ¿qué dice? Sagan Alticho, que ficha por carrocerías cortés. Las Dans. Con un poco de sol y buena comida le convencemos. Está genial el comentario y está bien la idea. Lo que pasa es que esto sería, bueno, ahora os comento. Esto sería en PCM 2024 y Sagan no aparece. Me imagino que no va a aparecer en ninguna plantilla. Entonces, no lo voy a poder coger a no ser que lo metamos en la base de datos y eso me parece un poco... Un poco ya a enredarme, ¿vale? Hay un castillo aquí. El castillo de... Iba a decir de Burriana, ¿no? Que Burriana es el destino. De Morella o no sé qué. A ver, ¿cómo es la...? No sé, aquí hay un castillo. Vamos a ver si esto es cierto, ¿eh? Hay un castillo ahí detrás y estamos en la ciudad de Morella. No sé, igual me dice, pues claro, Vemancio, el castillo de Morella. Conocidísimo. Es posible. Ahora lo miro, si eso... Bueno, más cuatro para Roglic. Más uno para Atila Valter, que se podría ir a la fuga. Está a ocho minutos, pero mira qué bien. Está en pico de forma y estas cosas. Entonces, Atila Valter, te pongo esto, esto y esto y te escapas. Mira, a rueda de Nataroff. Puedes ir ahí a su rueda. Habéis parado un poco, ¿no? Sí, pues ataca tú. Vale, vamos a hacer protecciones. Aquí, rollo Budbanar, que está con un cero. Roglic con el más cuatro, que lo proteja Bowman. Pues tengo ganas hoy de jugar, tío. Fíjate, dos etapitas y que me he hecho aquí guay, ¿eh? Y además comentándoos esto de... Comentando esto del carrocerías este que decimos, ¿no? Ahora sigo leyendo los comentarios. Gracias a Víctor por ese comentario. Tengo que hacer una aclaración ahora con esto, ¿eh? Pero bueno, ahora os diré. Rule Snake, que dice, mola la idea del carrocerías. El intentar competir con las viejas glorias contra las nuevas generaciones e ir renovando la plantilla con gente joven. Eso es. Ese sería el rollo. Valgren, Fulsan, Van Avermaet, Pozzo Vivo. Anda que no hay arrastrados por ahí, dice. Bueno, luego a lo mejor Oliver Naesen también, ¿no? No lo sé, ¿eh? Pero digo, siempre va a haber gente veterana que esté a punto de retirarse. Pues sería intentar coger a ellos. Pero siempre la preferencia sería alguien como Valgren, que no sé qué edad tiene, ¿no? Pero alguien que tampoco sea mayor, pero que tenga una carrera tortuosa, ¿sabes? Es de, lo he dejado y vuelvo. O sea, un Miguel Ángel López podría caber ahí. Cabe, yo que sé, un Jonathan Restrepo o, ¿sabéis? O este ciclista que ganó la Vuelta a Colombia, que no me sale ahora el nombre. También, ¿no? Que entró en el World Tour y ahora ya no está en el World Tour. O sea, que todas esas condicionantes, yo creo que lo habéis entendido y está bien. Por cierto, 3'27 y a tirar Valter se ha metido una fuga con Jesús Esquerra, con González, con Dani Navarro, con Yuri Natarov y con Anthony de la Plas, que es un apellido que mola muchísimo. Pero bueno, me gusta a mí y ya sé que os gusta a vosotros muchísimo también. No tiene nada de especial. Vale, vamos a la clasificación. Ahora voy mezclando los temas sin parar. Déficit de atención básico. Potente. Roglic y Gita a 32 segundos. Wingergar III a 1'42. Buitrago, Dani Martínez, Pitcock, Bud Van Aert a 2'21. Grossarner, Marc Soler, George Bennett, Magnulty. Cuatro del UAE ahí, entre 2'22 y 3'13. Luego Sepp Kass a 3'21. Vale. Sepp Kass, cuidado, que ha perdido el pico de forma, pero hoy es un más uno. Vamos a ver qué pasa ahí, pero sería lo mejor, ganar la vuelta con él. Ganarla con Van Aert, que es el que aparece en la portada. Por orden es eso. Bueno, por orden sería Van Aert, Kuss y luego ya si no, pues Roglic o Vingegaard. O cualquier otro. La verdad es que Roglic o Vingegaard serían las últimas opciones con los que ganarla. Y curiosamente, pues claramente y obviamente, pues son los que mejor clasificados tengo en la general. Pero bueno, vale, hago el primer helicóptero. Entonces seguimos con lo del carrocerías. Ángel, que dice, mola tanto la idea de la carrocería que voy a hacerlo para mí. Buena la serie. Siempre es un gusto seguir tus vídeos del PCM. Muchas gracias Ángel. Luego me pone Rigoberto Urán, que no sé si es como concepto del carrocerías. Y luego, ¿qué final de etapa? Te doy ahí el like, que esto lo has escrito hace un ratito, hace una hora, por eso. Vale, me pasa una cosa. El PCM sale en un momento de la vida bien, porque es cuando el ciclismo está en esplendor, es junio y tal, y va a llegar el Tour de Francia y eso, mola. Pero mal para mi conciliación, o sea, y para la de mucha gente, me imagino, porque es que es el verano. Entonces el verano, un verano pasado jugando al ordenador, es un buen verano si yo tuviese 19 años, posiblemente, ¿vale? Pero no tengo 19, tengo 39, tengo 20 más. Entonces, es complicado eso. Otra cosa, empezar la serie, yo que sé, rollo en septiembre. ¿Voy a aguantar? No lo creo. Empezarla en junio, llevarla a parones y luego continuarla, es una opción. ¿La voy a hacer? No lo sé, pero aunque suponte que la haga, que digas, va, pues Bemancio va a hacer un modo carrera de muchas temporadas, de varias temporadas, con el carrocerías este y tal, que tampoco me quiero calentar mucho, o sea, lo quiero hacer con el juego. O sea, lo haría ahora, me iría al menú y diría, venga, a los 30 y pico años, pa, 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 un maillot ahí y a correr, ¿sabes? Configurado todo con el juego, sin tocar nada. Hombre, un kit de, ¿sabes? Meterle un maillot editado de aquí, que lo estoy diciendo en marzo, a junio, pues a lo mejor o lo pintáis vosotros o lo pinto yo y me hago un maillot del carrocerías que sea rollo parecido al del DSM de este año, me lo imagino, me lo imagino. Blanco, azul y rojo, yo que sé, en plan serio, ¿sabes? O no sé, no sé. Carrocerías y que parezca un coche, el maillot, ¿sabes? Chapa y pintura. Carrocerías, cortés, chapa y pintura, se podría llamar el equipo. Pero eso, que claro, lo empiezas en junio, luego no puedo, que si 15 días de julio que no grabo, que si 15 días de agosto que tampoco. Un tema, una serie larga de avanzar muchas temporadas y ir poco al detalle, porque luego al final cada vez se va más al detalle. Me pasó cuando hice lo del Adria Móvil, que era, venga, solo simulo, solo simulo. Y vale que sí, solo simulaba, pero luego dije, venga, de vez en cuando entramos a alguna carrera, entramos a alguna carrera y corremos. Y al final te ves aquí así, como estoy yo, y en directo hablando todo el rato y se aminora el tema, ¿sabes? Se ralentiza. Entonces, pues ese es un tema, el que te estoy comentando. Bueno, estamos protegiendo a Roglic y a Budban, ¿vale? 5-26, las fugas van a ir teniendo, madre mía, van a ir teniendo más margen cada vez. Le va a costar más al pelotón, que por cierto, ¿quién va tirando? Pues mira, Ineos, Bahrein y Bora, sobre todo también el Jeico, los de siempre. O sea, van a ir petando esta peña, ¿sabes? Con el paso de las jornadas, yo creo. Y las fugas van a tener más opciones, pero bueno. Bueno, pues eso te digo, ¿sabes? Y luego sí, claro, renovarlo, el equipo empieza con... Bueno, empieza y nunca terminaría. Siempre estaría bien, imagínate, reclutar a... O sea, reclutar a gente que se vaya a retirar también, ¿no? Cuando tú vas a fichar con ese equipo, poner mucho el foco en esto del scouting, que yo no he jugado con él nunca, porque el año pasado yo no lo usé y este año tampoco lo estoy usando. Pero eso, pues mirar corredores jóvenes, intentar ficharlo, sería ese rollo. Yo también os lo estoy comentando esto, pues mira, para Ángel, ¿no? Que ha empezado una serie, pues le doy ideas y le cuento un poco lo que... Pues le doy ideas, ¿no? Yo haría eso. Intentar, pues eso, sacar cantera, hacer un equipo de formación, si se puede. ¿Vale? El equipo intentar que sea el juego el que te lo ponga él como Pro Conti o como World Tour. Yo me imagino que sería World Tour, porque a poco que cojas a... Pues fíjate, habéis dicho Pozzo Vivo, Van Avermet, ya van a tener mucho estatus, por mucho que tengan 38 años o 41, va a tener estatus y va a ser World Tour el equipo. Pero bueno, y mezclar eso, ¿no? Como hacer fichajes de... Hostia, voy a fichar este, aunque sea para un año, que se va a retirar el próximo año prácticamente. O sea, yo qué sé, me lo voy a inventar, ¿eh? Imagínate, bueno, Morkov, se me ocurre, pero... Por ejemplo, Tim De Kler, ¿sabes? Que no creo que se retire, pero que igual le quedan 5 años, pero imagínate que le quedan 2 en el juego. Uno así, ¿sabes? Que diga, buh, este... Lo que sé, vamos aquí a los corredores. Por ejemplo, Campenaers. Campenaers a lo mejor se retira el próximo año. O Bauke Morema, o Darío Cataldo, ¿sabes? Uno que veas en el mercado, que cueste poco ficharlo y seguir trayéndolo. O sea, es decir, que el carrocerías no deje de ser el carrocerías por largo tiempo. Voy a atacar aquí porque me apetece y porque me parece que está bien. Ataca y ha tirado a Walter. Vale. Vale, pues eso. Hacemos este ataque hasta abajo del descenso. Pues eso, ese sería el rollo. El tema que es enmarronarme, ¿eh? Es enmarronarme guapamente. Realmente sale en un momento de la... ¿Sabes? Imagínate, sale en septiembre. Pues guay, ¿sabes? Empiezo en septiembre, me organizo y digo, bueno, pues cada X hago un vídeo o hago directos o tal y bien. Pero en verano... En verano así. También esperaría que fuese una serie de tropecientos capítulos. Este es el episodio 79 hoy. Sí, hoy es el 79 de esta serie. Y sería el mismo rollo. Poca edición y mucho... Mucho juego normal, como juegas tú en casa. Incluso más lento porque, claro, yo voy rajando y se me caen Roglic y Vingegaard. No me jodas, tío. Vingegaard no se retira. Roglic se levanta la bici. Menos mal. Menos mal. Vale, para Vingegaard. Ponte un 80. Bambarle. Vente a protegerle. Cuídale, dale mimos. Hostia, eh. Primera caída de los líderes, eh. El juego dándote susticos. Vale, Bowman viene aquí. A proteger a Primoz. Abandona a Boaro. Por eso es que me da el susto de que me lo abandonen. Yo creo que en realidad la IA no te hace esto, ¿sabes? O sea, a un Vingegaard a un Roglic no te lo abandona. Ahora, un Bowman, un Trasmig, sí que me lo echa abajo. Seguro, vaya. O sea, puede pasar. Otra caída. Mira, Bowman, si te lo digo tú. Pero bueno, que no está lloviendo, tío. Porque os caéis. Bueno, se levanta. Coen. Ahí, vale. Protege a Primoz. Que va sin protección. Pero bueno, ya está adelante. Más o menos. Está adelante. Ahí, para arriba con estos. Vamos a poner un 75, por ejemplo. Bueno, va tirando el Jake Walula bastante bien, ¿eh? Durbridge. Al fin y al cabo tiene Craddock. Scotson. Que Scotson corre ahora en el Arkea, ¿es? Me ha parecido verlo en el Arkea. Pues eso, tiene rodadores. Y tiene bastantes. Ellos van locos con eso, porque para general no tiene a nadie. Lucas Hamilton, pero va a cinco minutos. Entonces, pues así. Bueno, pues eso. Intentaré hacerlo, ¿vale? Intentaré a ver si sale. Y si no, pues ahí os he dado una idea. Que yo creo que está chula. Y está bien. Y ya está. Además, mola que con ese... Con esa condición. Con ese lore. No dices. No, mi equipo va a estar encaminado a las clásicas. O va a estar encaminado a las vueltas por etapas. O a los sprints. No. Tu equipo es de carrozas. ¿Vale? Entonces, tantas carrozas tengas. A eso irás. O sea, si está posto vivo. Pues cuando haya montaña, me imagino. Pues a ver si ganas una etapa. O ganas un mayor de la montaña. Con suerte. Por Italia. Que si tienes Habana-Bermatt. Pues a ver si te gana los tres días de la pan. Yo que sé. Así. Rigoberto Urán. Pues mira a ver si te gana la Vuelta a Cataluña de nuevo. No creo. Pues algo así. Tendría que ser un poco. Y mola eso también, ¿sabes? Luego la... El tema de la nacionalidad. Del sponsor. Que diga. Necesitas corredores de Italia. O de España. O de lo que sea. Pues también marcaría bastante. Entonces. Ahí simularía. Coger un patrocinador. Que a ver. ¿Sabes? Porque si ahora esto lo hago yo. Con el juego. El patrocinador que elijas. Te define mucho. Creo. Creo que es eso lo que manda. O sea. Tú te coges ahora un mallote editado. Pero que sea. El... Yo que sé. No sé. Me lo voy a inventar. El... Algo. Una empresa española. No me sale ahora, macho. El goico. Yo que sé. ¿Sabes? Caída de Jonas Koch. Y va a ir por España. Imagínate. Entonces. Eso está configurado. En las tripas del juego. Está configurado como que tienes. El área de influencia de cada patrocinador. Puede ser de hasta tres. Puede ser uno. Hay como uno primario. Un secundario y un terciario. Creo que va así. Y seguirá yendo así. Me imagino. En el 24. Bueno. Vete tú a saber. Igual cambia mucho el juego. Ojalá en parte. Te digo. Pero... O solo... O creo que solo puedes elegir uno o dos. ¿Vale? O tres. O sea. Puede tener lo que sea. Entonces. Eso también define un poco el rollo. Porque si coges carrozas. Y son todos italianos. Imagina. Todos belgas. O la mayoría belgas. Y has cogido un patrocinador español. Sería un handicap para la serie. Complicado. ¿Vale? Entonces tiene que ir un poco eso unido. Pero bueno. Son pormenores. Y siempre. 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 Voy a intentar hacerlo con el juego todo. O sea. Sin base de datos. O sea. Quiero decir. Vale. Con la base de datos. Esta. Como esta vez. Vaya. Esto que me bajé. Que es de la. Word database esta. Que meten al principio de. Cuando sacan el juego. Pues por ejemplo esa. Y listo. Y con el configurador de crearte tu propio equipo. Aquí en el juego. Y ya está. ¿Vale? Editando lo mínimo. Meterle el mayot. Editado. Pues igual sí. Pero ya está. ¿Vale? No tocaría nada más. Por eso lo de Sagan que dice Víctor. Bien. Pero Sagan no va a estar en el juego. No va a estar en la base de datos. No debería estar. Bueno. Igual aparece. Yo no lo sé. Porque hace. Que no me haga un equipo de estos así. En el PCM. Mogollón. Pero. Pues si están retirados. Están retirados. Entonces. Bueno. Pues este sería el rollo. ¿Vale? Tampoco. También te digo. Con Sagan. O sea. Si estuviesen activo. Si esto luego estuviese yo haciendo el año pasado. Y Sagan estuviese en el Direct Energy ya rindiendo poco y mal. Ahí sí. ¿Sabes? Pero ahora rescatarlo es un poco. Fuera de la realidad. Y que además es que Sagan ya lo hizo todo en el ciclismo. A lo Valverde. ¿Sabes? Entonces. Bueno. Hombre. ¿Qué sería la hostia? Imagínate. Vuelve Alejandro Valverde al ciclismo profesional en la vida real. ¿Sabes? Pues. Da la casualidad de que está en la base de datos. Pues. Pum. Ahí entra, ¿no? Pero bueno. En fin. Quedan 77 kilómetros. Estoy dando bien a la lengua. Haciendo aquí el podcast matutino. Y vamos a por agua que baje Bambarle, por ejemplo. Vale. ¿Cómo voy a hacer yo aquí? Porque en este segunda. Collado de la íbola. O de la íbola. No sé cómo. Será de la íbola. Me imagino. Que no pone la tilde. Se puede hacer daño. Pero no mucho, creo. Perdón. 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 F5. Y ahora. Vamos a ver el mapa. De la llegada en Burriana que parece recta. Sí. Bueno. Hay una curvita ahí. Pero creo que no es muy... O sea. Es muy abierta. Y no va a haber problema. Entonces. ¿Cómo haríamos aquí 80? Vamos a ver. Ya no. Tratnick 76. Van Aert. Para sprintar. Kuz 67. Nada. Bowman 69. Nada. Bambarle 80. Roglic 76 hoy. Vingegaard 73. Y claro. Atila Valter 70. Pero está en cabeza. Atila Valter tiene que ir a tope en el segunda este. Y seguir dando caña. Para adelante. Y ya está. No creo que lleguen. Pero bueno. La fuga. Vale. Haría un... Conseguir agua de... Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Era Bowman al que le faltaba. Ocus ya la tiene. Vale. Creo que voy a hacer un... Es que Vingegaard no sé si perdería tiempo en la llegada. En el treno. Quiero pensar que no. Pero por si acaso. Yo haría un... Quien sea. Un... Cowman. Cowman? ¿Qué he dicho? Coen Bowman. Perdón. Joder. Un Bowman. Tratnick. Bambarle. Bambarle para lanzar a... No. Roglic. Bueno. Mira. Tratnick. Bambarle. Roglic. Es que Roglic palma mucho en el llano. ¿No? 76 en llano. Para lanzar a Woodman. Igual es mejor. Bambarle. No lo sé. Tratnick. Bambarle. Roglic. Van Aert. Y Vingegaard a rueda. Y Cusa a rueda. También de... De Van Aert. Para posicionarse bien ahí. Y hacer un buen puesto. Y no perder tiempo. Bueno. Menos de 3 minutos. Tiene la fuga. El segundo a este. Es que yo creo que es... Nah. ¿Sabes? O sea. Quedan... Vale. Vale que quedan 9 kilómetros. Tiene un descanso ahí. Y hombre. Se puede apretar y atacar. Pero creo que... Luego me pillarían. ¿Sabes? Entonces... No sé. Fundir aquí los cascos del personal no me parece propio. Tirar yo aquí detrás pues tampoco porque sería pillar a Tira Valter. O sea... Ir en contra de él. Pero bueno. Me daría igual. En fin. Un rollo. Sea como sea. Mira. Tira Valter. Vas a atacar. Ataca ahí. Por el show, ¿eh? Y porque parpadea el ataque y eso mola. Vale. Vamos a subir aquí el esfuerzo. Lo ponemos al 84. Venga. Tira Valter. Vale. Venga. Y ahora... Aquí en auto. Vale. Justo antes del descanso. Descansito del puerto. Pim, pam. Ahora está en auto. Ahora igual le rematan. Quedan 4 kilómetros. Pero bueno. Se ha quedado Dani Navarro. Y por aquí el pelotón tirado por Ben Swift. Comandado por Ben Swift. Y el Jumbo. Pues el... Que va más atrás es Van Aert. Y está adelante. O sea que no hay fallo. Vamos bien. Guardando barras. Y sin atacar hoy ni nada. O sea. Solo... El intento de Atila Valter. Y poco más. No tiene mucho barra roja. Le podría yo dar aquí el gel. Pero bueno. Sería para disputar la montaña. Y la montaña me viene dando igual. A ver si puedo estar con ellos. Ahora van a atacar ellos. Claro. A ver. 1,3. Bueno. Yo con el cursor ahí en atacar. Por si no salen. Vale. Ahí va Rueda. Se va a quedar. Un poco. Ya no le quedan más barras. Claro. Se queda. Y se lo lleva a Esquerra. Bueno. Ha jugado mejor. Claramente. Pero yo... Yo lo que quería es tirar para adelante. Para adelante. ¿Veis? Y abrir más hueco con el pelotón. Que todavía queden 3 minutos. Vale. Le queda el pelotón por recortar a los... A los escapados. Ahí hay dosquerra por delante. Ha sacado 40 segundos. Pero Atila Valter ha conectado con ellos. Con Nataroff y con De Laplace. O sea que bien. Vale. Tenemos que pillar el último bidón. Ahora 40 de meta más o menos. Y aquí yo puedo bajar un poco el esfuerzo. Lo pongo al 78 por ejemplo. Y vale. Vamos a ver si estos se organizan. Parece que sí. Vale. Por aquí detrás se quedó González. No sé si será David González este chaval. No lo sé. Lo voy a mirar. Iba a mirar yo algo más también. Antes he dicho... Esto lo miro. A ver. Caja rural. Estoy mirando en ProSecreenStats. David González, ¿no? 28 años. De fontíveros. Pues quedó cuarto. Es como Sprinter, ¿no? Quedó cuarto en el Gran Premio Castellón este. Que ganó Michael Matthews. Sí, sí. Bueno. Pone Klimber y Sprinter. Ahí en el... En ProSecreenStats. ¡Agua! Vamos a por ella. Bambarle... No, que baje Cohen Bowman, por ejemplo. Que está protegiendo a Roglic. Hacemos este cambio. Bambarle un poquito petado por estar protegiendo, igual que Trasmik. Pero bueno, me harán un buen treno, me imagino. Y mira el Yeiko Alula echándose toda la responsabilidad de echar abajo la fuga. Echándosela a la espalda a ellos. O sea... Aquí no tiramos, ¿eh? Esquerra sí colabora. Colabora a Tila Valter. Dicen que no está tirando. Está tirando solo Esquerra. Como que se han enfadado con él, ¿no? Eso parece. Pilla un bidón a Tila. 1'47. Solo respecto al pelotón y quedan 30 kilómetros. Vale. Nos van a pillar y tal. Pero bueno, estamos haciendo que mira, que el Jules Jensen pete un poco, ¿sabes? Pasa... Todavía es que le quedan tres ciclistas. Luego está Bora. Ahí, Higuita. Va exprimiendo al equipo y Higuita viene, ¿eh? Higuita debe estar en un pico de forma bastante importante. En fin. Bueno, le pongo un 88. Igual lo quemo. Aquí vamos a poner un 82 para iniciar el treno con Tratnik. Vale. Tira a Valter. Para. Ahí. Tú no tires. Vale. Le voy a dar el gel. Ahí. Y he llegado un poco tarde porque hay un repecho aquí, este. Y aquí podría atacar, pero no puede ahora. No le da la vida. Va a petar. Le he dado tarde el gel. Vale. Parpadea aquí al 80. Ojo. Vamos a ponerlo al 85 para no perder muchas posiciones que están acelerando ellos bastante fuerte. Ahora pasa el Bora. También con Bahrain. Lucas Hamilton. Iván Romeo. Vale. Aquí otro punto en el que podríamos haber atacado, pero quedan 25 kilómetros a meta. Y ahora va a ser muy favorable a meta. O sea que el terreno no tiene nada. Venga. Tira a Valter. Guárdate un poquito de fuerzas ahí. En este descenso. Vale. 88 y auto. Vamos para atrás. Bueno, pues se espera otra batalla entre los Pitcock y los Van Aert. Básicamente. Michael Matthews y esta gente. En una llegada llana, recta a la ciudad. A la localidad de Burriana. Provincia de... No me lo sé. Esto es lo que quería ver. Ah, quería ver lo del castillo. Morella. Castillo de Morella. Yo no estoy viendo lo que pasa en el PCM. El castillo... Sí, tiene un castillo. Sí. Y Burriana. Esto que está en... Municipio de España. Castellón. Al sureste de Castellón. Muy cerca de Villarreal. Vale, vale. 187 kilómetros. Tenía la etapa. Está tirando Ineos. 14 kilómetros. Ya estamos. Ya estamos ahí. Ahí estamos. Vale. Tratmik. Sí. Al 85. Bambarle. Detrás. A ver dónde está Tratmik y Bambarle. Ahí ya están. Vale. Roglic. Detrás. Ahí estás. Y Van Aert. Detrás. Estás. Ahora, Vingar. Kuss. Vale. Bowman. Lo dejo tranquilo. Vale. Vamos a tirar más fuerte. 10 kilómetros. Tiramos al 90. Vale. Y voy a ir poniendo esto como al 92. Vale. Roglic ya sería al 95. Y Van Aert. Pues al 95. Esto es a rueda. Vale. Vamos a tirar fuerte el 92. Vamos Tratmik. Vale. Filtro ahí. Bowman. Tómate el gel. Ok. Ya pillamos a Atila Valter. Aunque bueno. Ha llegado lejos. Fíjate. 6 kilómetros. Damos este gel. Vale. Atila Valter. En auto y al 88. Pasa el treno del Jumbo. Poderoso ahí. Vamos. 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 Joder. Ya te digo. Mira. Mira. Solo Nikodens. Atila. Atila. Para. 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 Corta. Corta. Que tengan que cerrar ellos el hueco. Ahí. Vale. Van Barley. Ahí va. Los geles. Los geles. Los geles. Los geles. Vale. Aquí. Van Barley. Pasa. Vale. Vamos a pasar al 95. Ahora va a lanzar Roglic. Ahí en la curvita. Bueno. Vamos a esperarlo un poco. Venga. Lanza Roglic. Van Aert a rueda. Esta no se nos puede escapar. Aunque viene Pitcock. Último kilómetro. Ahí viene Van Aert. Vamos. 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 Bueno. Bueno. Pitcock. Y bueno. 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 Vingegaard va a coger bonificación y también Sepp Kass. Chorreo magistral del Jumbo Visma hoy aquí. Cuatro. Los cuatro primeros. Luego Pitcock. No ha habido rival. Van Barley quinto. Y luego el resto. Tenía pintaza. También te digo. No entiendo la IA hoy aquí. O sea. La IA. Cero fuerzas. Cero fuerzas. Igual ya se vio en la anterior etapa. Porque en la anterior no ganamos de milagro. Pero yo que sé. No fue un chorreo. Esto lo ha sido. Bueno. Pues Vingegaard coge bonificación. También Sepp Kass. No así Roglic. Esperemos que esto no nos vaya a afectar mucho. Higuita decimoséptimo. Marzoller decimoséxto. Que debe estar bien también en pico de forma. Buitrago decimosegundo. Dani Martínez. Magnulty. Esos son un poco como los de la general. Así que nada. Pues victoria de Bud Van Aert. Con su 85 de forma. Pero. Pues. Sobrados. O sea. Cero emoción. Pero bueno. Bueno. En la vida real ya pasó esto un poco. Al final de la vuelta. Era un poco como. ¿Quién del Jumbo la va a ganar? ¿Sabes? ¿Quién de los tres? Está un poco pasando lo mismo aquí. ¿Quién de los ocho puede ganar esto? De algún modo. Bueno. Pitcock. Muy bien. Hubiese ganado. Si no hubiese sido por el Jumbo Visma. O sea. Que ha estado ahí. Pues eso. Inconmensurable el equipo. Bueno. Bud Van Aert. Gana. Vingegaard. Kuss. Roglic. Pitcock. Van Barley. Nico Dens. Michael Matthews. Quinton. Hermans. Y Brandon McNulty. La general que queda así. Roglic a 32 segundos. Y quita. A 1'36. Ahora. Vingegaard. Buitrago. Martínez. Bud Van Aert. Sexto. También avanza ahí. Creo. Claro. Ha cogido 10 segundos. Creo. Y adelanta a Pitcock. Que está a séptimo. Gross Sarner. Mark Soler. George Bennett. Y también ha cogido 2 segunditos. Sepp Cash. Cohen Bowman con la montaña. Esto no ha tenido mucho cambio. No sé si. Bueno. Atila Valter ha cogido puntos. Y Esquerra y tal. Pero bueno. Le he dado click. Sin querer. Mis click. He hecho ahí. Con la. Con la. Con los puntos. Que estaba Roglic primero. Ahora lo veremos. En la pantalla de resultados. Y Buitrago. Como mejor joven. Pitcock. McNulty. Atila Valter a 6.38. Por equipos. El Jumbo Bismarck. Y no creo que haya habido mucho cambio. Vale. Vamos a ver esto. De la general de los puntos. Roglic. Van Aert. Luego Pitcock. Bingegaer. Y Guita. Kuss. Van Barley. Atila Valter. Si es que es. Es impresionante. O sea. Te quiero decir. Ni rastro de rivales. O sea. Están los rivales. Sí. Pero a un mundo. En principio. Vale. Pues vamos ahora a Jabalambre. El plato fuerte de la etapa fuerte del episodio de hoy. Final de pico de forma para Sam Omen. Final de pico de forma para Timo Rosen. Y preselección final para el equipo nacional. Llévame. No sé qué hay que hacer. Serán los de Europa, ¿no? Vale. Pues hazme una selección automática. 15 inscritos. Vale. Enséñamelos. Bingegaer. Mads Pedersen. Que no venga aquí. Dicen. Ni Soren Kragandersen. Bueno. Es que el Mosfusen. Valgren. Krono. Noré. Vale. Pues los que ha querido elegir. Este. Bueno. Me da igual, ¿eh? Y aquí hacemos lo mismo. Si es que me viene dando igual. No lo voy a correr. Ni lo voy a disputar. Ni nada. A ver. Filtra aquí por Krono. Estos cinco. Vale. Y en la anterior. Hombre. Yo filtraría por montaña. Vale. Pues están todos por montaña. Sí. Es un poco lo que ha hecho la IA. Menos Michael Bjerg y Pedersen. Bueno. También. Vale. Algunos requieren mi atención. Algunos asuntos. Ya está. Era hacerle. Clic en aceptar. Y listo. Vale. 31 de agosto. Se acerca septiembre ya, ¿eh? Ahí está. La etapa en jabalambre de 180 kilómetros. Vamos a hacer la previa. Ahora vamos a ver. Vale. 180 kilómetros. Esta no está reconocida. No. Entonces, cuida aquí las condiciones porque Bud van con un menos dos. Ceros por doquier. Y solo Valter, Roglic y Bowman con más treses en la previa. Porque están en pico de forma. Cuida hoy porque igual las condiciones del día son rarunas. La etapa es un poco monopuerto. O sea, no está sujeta. Va. Fúgate con este y luego que lo pillen. No parece. Entonces, bueno. Jonas Bingergar como máximo favorito. Roglic. Enric Mas. Higuita. Sepp Cash. Buitrago. Dani Martínez. Hig. Gino Mader. Y Michael Woods. Fíjate. Michael Woods para el carrocería, ¿no? Pues, nombres. Hay mogollón. Vale. ¿Meteré a tirar a Valter en la fuga? Es posible. Entonces, ponlo así. ¿Quién más está en pico de forma? ¿Quién es el otro? Bowman, ¿no? Pues lo mismo. Ponle a Bowman así. Vale. Estos dos, si están bien de condición y tal, pues igual los meto en la fuga y si están delante. Extrema. Y con el cuatro, etapa 3D. Vale. Pues así. Motivación baja para Jan Traznik. Media para el resto. La moral aquí, bueno, en azul. Bien. Bien. Bueno, pinta a su vida haciendo treno del Jumbo Visma, pero vamos a ver condiciones del día, ¿eh? Importante tema. No vas a tener problemas con Roglic, me imagino. En general no va a haber problemas con nadie porque van como van ellos y tenemos como margen incluso. Si hacemos muy mala etapa, pues bueno, van a quedar mal días. O sea que, pues eso, condiciones del día. Cuatro para Roglic. Bowman con dos. Que se puede ir a la fuga tranquilamente. Ataca a 9-29 en la general. El líder de la montaña está totalmente justificado. Más uno para Van Aert, menos uno para Vingegaard, menos tres para Sep Kass. Esto es una putada. Claro. Bueno, a tirar a Valter con un cuatro. Vamos a ver si también puede ir a la fuga. Lo ponemos para adelante. Trasnick protege a Roglic y para de contar de momento. Claro, es que el menos tres de Kuss ahora le mata bastante. Que aún así le da 79 en montaña y los stats físicos tampoco es que caigan del todo. Pero claro, es un tema. Vamos a poner aquí el 72 y coge la rueda de... Me da igual. Me da igual. Mira, Mar Padun estaba ahí. ¿Mar Padun en el Arkea? No, Ponomar, esto. Ponomar. Corre ahora en el Corratec, ¿no? Ponomar. Con Valerio Conti también. Es un equipo curioso ese. Parece también equipo by PCM. Para pillártelo en el PCM. Por la mezcla que tienen actualmente de corredores. Vale, me vengo por aquí arriba. Venga, por arriba. Ponme un poquito más fuerte. Que están yendo rápido. Equipos que quieren meter a gente en fuga. Ahí Caja Rural. El Arkea. El Burgos. Vale. Y por aquí. A ver. Tira para arriba. Schwarzman. Venturini. Ventumas. Gatz. Más este que ha estado tirando en la etapa anterior. Y Coen Bowman. En cabeza. 1'38. Y cuidado, ¿eh? Que o paran, macho, o yo... Ah, mira, tira Valter. Ha llegado. Ataca, ataca, ataca. Justo. Que es un repecho. Igual te puedes meter en la fuga. Bien, bien, bien. Si meto a dos, mejor. También te digo que estos dos para la subida me vienen guay. Pero bueno, vamos a tope. Voy un poco sin cabeza, ¿sabes? Sin control. Controlando poco en los inicios de etapa. Ah, sí. Tiro como si cogiese a los ciclistas y tiras un puño para arriba y luego ya nos apañamos. Y además está saliendo medianamente bien porque Bowman, mira, para adelante, a tira Valter en auto. Está un poco solo, pero bueno, viene Slagel por detrás. Y ya está. Luego el pelotón a 1-13. Bueno, ya comandado por los hombres de Bahrein y de Ineos. Que, pues, van a ser los encargados de controlar las escapadas. Se ve, imagino que por Buitrago, que está cuarto en la general. Y por Dani Martínez, que está quinto. Y por Pitcock. Pero bueno, sobre todo por los colombianos. Que son los que mejor están haciendo la vuelta por detrás de los ciclistas del Jumbo Visma. Vale, más protecciones aquí. Un Dailan Van Barley protegiendo a Vingegaard. Bien. Bien. Y a Kus y a Van Aert los dejo tranquilos. Van Aert no está mal. 73 en montaña. Pero hoy perderá tiempo. Está ya a 2-11. Van Aert a la fuga también hubiese sido un buen tema. Mira, no sé si meterlo ahora. O va a ser mucha chetada. Vamos a ver. O sea, mucha chetada. Que el juego me va a decir, no te flipes. ¿Sabes? Viste de verde Van Aert. Igual no le dejan, ¿eh? Es el sexto, ¿sabes? No, no le dejan, no le dejan, no le dejan. Para, 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 para. Hoy es too much eso. Hoy es demasiado, sí. Vale, y aquí fuga de 13 con 2 del Jumbo. Vale, Van Aert para, te pones un 76. Vale, helicóptero y vamos a ver cómo va la carrera, ¿vale? Por delante 13 ciclistas con Bowman, Atira Valter, del Jumbo Visma, Ben Thomas, Schlegel, Schwarzman, Johnny Mas, no sé cómo es este más. Gatz, que no sé cómo se llama. Clemen Venturini, Holliman, Camargo, del BC de Power, Johan García, Yuri Nataroff, otra vez. Y Camilo Ardila, ¿no? Camilo Ardila. Los 13. Y por detrás vienen dos ciclistas más, que uno es Jetschevall. Eso. Y el otro Patrick Bevin. Vale. Cabeza de carrera 2.31 respecto al pelotón. Qué bueno, que se van a tener que desgastar. Si ellos quieren, pues más desgaste. No desgasta mucho el recorrido, también te digo, pero bueno. Va a ser una etapa de montaña y esto, pero nos vale. Nos vale. 2.40. Estos para el tren no venían guay de montaña. Ya Atira Valter hoy 1.80 en montaña. Con el más 4. Va fresquísimo. Está Atira Valter a 8.31 en la general y Cohen Bowman a 9.27. Van a ver cada dos minutillos. Binga Gar a 1.5. Roglic el líder. Trasnick a 12. Trasnick descartado. Cusa a 3.17, pero hoy pinta feo y dale a embambarle a 10.46. Que en principio también para hacer machadas y fugas bidón y tal, ya está un poco descartado. Pero estos dos prometen. Están en pico de forma y van encontrando recorrido. O sea que... Vale, pues esto sería. Vamos a darle. Les tengo puesto lo de que sprinten las pancartas, tanto de la montaña como de los sprints intermedios. Ni tan mal lo del sprint intermedio, porque así coge en bonificación. Lo del puerto de tercera este, pues si lo puedo hacer en manual, mejor. A ver. Dos tal. Mira, quítalo. Estrategia. Quita y quita. Vale. Me viene dando igual la montaña. Ya la ganaré. Y si la gano bien y si no, pues me da igual. Vale. Ponemos ahí un 70 y no sé qué. Vale. Voy a salir a ruedas. Básicamente lo que hago es ir con ellos, ir con ellos, ir con ellos. Así. Vale. Y cuando ataque el primero, que alguno atacará. Mira, por aquí. Johan García. Seguir ataque. Ahí. Por ejemplo. Seguir ataque de Jezebol. Vale. Y auto. Listo. Vale. Coge en bidón y ya está. Gastar un poco lo menos posible para no quedarse. Y ya está. Que no nos pase como le ha pasado a este Slegel. Vale. Y aquí hay que pillar agua. Que baje... Que baje el que proteja a Vingegaard. Van Barley. Vale. Agua. 130 kilómetros a meta. Vámonos. Otro sorbo. Y pa'lante. Bueno, el puerto se las trae un poco, ¿no? Rampas duras, duras. Hay arriba. No es muy largo, pero cuidado. Hay que medir, ¿eh? Hay que medir y va a haber diferencias. Bastante tochas, me parece a mí. Yo no sé ahora mismo cómo lo haría. Porque si tuviese a Bowman y Atila Valter, lo que haría sería Bowman, Atila Valter, Vingegaard Roglic, Ivanaert y Kuss sin currar. A rueda de ellos y que lleguen lo mejor posible. Pero claro, sin esto, sin esto, Kuss tiene que tirar. Kuss tiene que ser como el primero del treno o el segundo. Podemos utilizar a Tratnik o a Van Barley. A Vanar sí le puedo poner a rueda de Roglic, como hice en la subida a Larinsal. Pero a Kuss lo voy a tener que desgastar. A no ser que pillemos a estos o nos los encontremos y entonces no, ¿sabes? Si me encuentro con Atila Valter allí, lo pongo a tirar y a Kuss lo reservo. Bueno, a Kuss va a estar difícil reservarlo. Bueno, en fin, pues así, 108 kilómetros. Vale, otro puerto de tercera. Unas rampas duras ahora vienen. Sí, sí, ahí al inicio del puerto. Podríamos hacer un poco la fuga de la fuga. Ahora, sí, mira, lo vamos a hacer. Cuando lleguen las rampas duras, de hecho, mira, lo voy a hacer un poco como realista, ¿no? Que ataque Atila y Bowman no. Vamos a hacerlo. Ven, Atila, vete despacito, despacito. Mira, curva a la derecha y atacas. Vamos, 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 vamos. Vamos, ataca Atila Valter. Vale, a ver qué hace Cohen Bowman. Eso, ¿vale? Esto es para darle, pues sobre todo, más... Ataca, ataca. Ataca que se te piran. ¡Ah! Ataca. Joder, me ha movido el cartelito, el juego. Esto es para darle más vida a la fuga, ¿sabes? Es la idea. Vale, me quedo aquí con estos, con Bowman. Vale, Atila Valter tira, Bowman, ahí. Vale. Bien, en auto los dos. Se han desgastado, quedan tres kilómetros. Ahora el tema es que igual nos quedamos cortados cuando luchen la pancarta, pero bueno. Confío en que repongan la barra roja, si la están llenando bien. Vale, ahora vamos a hacer así. Plim, plan. Vale, en auto. Que ataquen ellos la pancarta, no porque vayan a ganar el... Vamos, porque vayan a pasar entre los primeros, sino para que no pierdan comba. Vale, ponemos aquí un 80. Vamos a verlo. 1,5. Ahí va una rueda. 14 ciclistas, así que entró Slegel. No sé. Vale, ya están sprintando. Todavía Atila Valter lleva unas piernas hoy, que flipas. Vale, pasamos. Listo. Ok, tres minutos. Le sacamos al pelotón, que sigue comandado por los hombres de Ineos y de Bahrein. Ahora también de Grupama. Mira, el Fiti este. La 1 es Fiti, de lo Serrano. 3,30. Bien, bien, bien. No van a ningún lado, pero es desgaste para la IA, para los gregarios de ellos. Cualquier día se les atraganta ahí en Asturias la carrera o algo de esto. Confío. Vale, el sprint del intermedio, si lo quiero hacer... Vamos a bajar a por agua, que vamos secos. Porque si cogen un poco de bonificación... También te digo que Bowman, sprintar, sprintar... Atila Valter... Bueno, que se lo digan del Nacional de Hungría, ¿verdad? Pero en principio, sprinta medianamente bien, aunque hay gente más rápida que él, creo. Bueno, 2,51 el pelotón no deja que la fuga prospere, ni mucho menos. Ahora pasa a Grupama. Bambarle. 1,85. Tratnik, 85 para luego, para la subida. De hecho, 85, 86. Mejor. Vale, para la aproximación al puerto. Pueden hacer, sí, pueden empezar a tirar a partir de aquí, más o menos. Tiran, fum, y luego ya aquí con los escaladores. Más o menos, yo calculo. Bowman, tómate el gel. Ya va tirando a tope ahí, por Atila Valter, que va sobradísimo. Ha llegado tarde el gel. Para, 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 para. A ver si no te quedas. Uf, vaya relevo ha hecho. ¿Quién es este ciclista? Ardila, que se queda. Bowman. Vale. Vale, te pongo en auto. Atila Valter también va relevando, se supone. Y, pues, así estamos. Vamos, a ver al sprint. 1,7. Sprinta, sprinta, sprinta. Sprinta Atila. Se lo lleva. Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Se lo llevo. Bien. Vale, son puntos para él. Y es bonificación de 6 segundos. Es que parece poca cosa. Y Bowman no sé si ha pasado segundo, de hecho. No, ha pasado cuarto, pero bueno. Vale, va bien la cosa. Dos minutos al pelotón. Quedan 46 kilómetros. Hay que pillar agua. A 40 o a 30 y pico, más o menos. Tira el grupama. La IA, pues, da bastante rabia, macho. Porque cuando no es un equipo, es otro. A ver. Ahora tira a Bahrain también. Bueno, pues este tema. Esto van haciendo. Es un asunto. 41 kilómetros a meta. Nos van a pillar. La verdad es que Atila Valter, lo mejor que puedo hacer con él ya prácticamente es echarle para acá atrás. Que no tire. Que te lleven. Que te lleven un poquito así al 85 y ya está. Alguna chuchón te vas a llevar, pero bueno. Vale. Daylan Bambar le baja por agua. Yo creo que con este agua que pillamos ya llegamos hasta el final. Bueno, y Bowman, pues, que va a petar. Lo malo es que va a perder mucho tiempo ya en la general, Bowman. Pero bueno. Mira, mira, y el pelotón se ha partido, tú, 26. Ojo, eh. Ojo, que nos ha pillado con Bambar le detrás, pillando el agua. Uf. Uh, vaya tema, eh. Esto va a pasar. Esto, esto pinta guapo, eh. Para otras etapas. Va a ir pasando, va a ir petando el pelotón, eh. Me da a mí. Vale. Bowman, píllate un agua y para ya. Vale. Ya tenemos agua con todos. 32 kilómetros a meta. Atila Valter, Atila Valter por delante. Píllate tú un bidón también ahí individualmente. Aunque te lo va a dar Bowman, ¿no? Para, para, para. Bueno, pues así. Bueno, ya está. Vale, mira, Atila Valter, te bajas. Baja, bájate. Ya está. Y Bowman también. Parad, parad. Porque os van a pillar, ¿sabes? Os van a pillar. Ahí, espera, Atila. Vale. Y lo puedo utilizar como el primero del treno. Uy, que para el pelotón, eh. Ahora paran. Tiraban por mí. Estaba claro. Estaba claro. 1.30, 1.31. Bowman, 20 para atrás. Ahora paran, macho. Hay paroncillo aquí, sí. Vale, vamos a hacer la aproximación. A ver, Tratnik, punto. Bambarle, punto. Al 86 también. Vale, hacemos esto. Metemos a Atila Valter aquí de pronto. Vale, con un 86. Ahora metemos a Kuz. Con todo el dolor de mi corazón. 88. Mucho me parece, pero bueno. Vale. Y ahora metemos ya a Jonas. A Roglic. Y aquí van a Earth. Vale. Eso sí, esfuerzos altos. Rollo 86. Placa. 86. Placa. Y 86. Placa. La fuga, pues que me da igual que haya hecho eso la IA, porque ahora ya tiro yo. Pero bueno, que ha sido un canteo, también te lo digo. Vale, 23 kilómetros. Tratnik, que es una locomotora, madre mía. O sea, Tratnik en esta vuelta mola un huevo, tío. Porque se pone ahí en cabeza. Eh, al 30 no, tira, tira fuerte. Esto ha sido porque le he dado con el teclado, ¿verdad? Algo hago ahí que vuelva a los números locos a veces. Que digo que se pone ahí a tirar y no desgasta apenas, tío. Y ahí ya cogemos a Swartman. Vamos a ir pillando a Peña. Tirando al 86 me parece bien. No desgastamos mucha barra roja, ¿no? Un poquito ahí Vingegaard. Kuz va petao, eh. O sea, Kuz va... Mira, Kuz va para hacerlo así. Va peor que Atila. Tiene un poco más de barra verde, pero... Vale, Bowman va descolgado ya. 57 ciclistas en el pelotón. 53 segundos. Tiene cabeza de carrera respecto al grupo este de 57 ciclistas. Me han ciego los números. Vaya lío, ya. ¿Qué quieres que le haga? Que te aclares. Ya, no puedo, no sé. Ocho ciclistas en cabeza están ahí delante. Los vamos a pillar. El tema es un gelecito ya para Trasnick. Luego pasa a Bambarle con sus 72 de montaña. Luego un 79 de Kuz. Un 80 de Valter. Un 82 de Vingegaard y Roglic con 84. Y van a verlas venir. Está bien. Está todo bien. Pinta a abusada tremenda del Jumbo. 10 kilómetros a meta. Parece un treno al sprint. Podríamos darle un gel a Bambarle. Hacer dos kilómetros con él. Luego, ¿sabes? Geles, geles, geles. Y lo tenemos. Pero bueno. Es para arriba. De momento la subida pues es... Bueno, con rampas que van a ser al 7 más o menos, ¿no? Míralo. Al 7% y luego más fuertes. Vale, Trasnick que va a petar. Va perfecto. Mira, 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 mira. Cómo enfilamos tú. Se van quedando ciclistas. Venga, Trasnick. Dame un poquito más. Si me pones un 88, pues ya mejor. Track a final para Jan Trasnick. Ahí está. Pasa a Bambarle. Te quitas Trasnick para la derecha. ¿Vale? Te pongo... Bueno, para el próximo... Te dejo en el 80. ¿Vale? Aquí Bambarle. Uf. Kuz va a petar. Me cago en la mar. ¡Ah! Espéranos. Kuz, para. ¡Ah! Me adelanta. Mierda, Maduá. Vale, 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 vale. Venga, nos reponemos. 7 kilómetros. Vale. Baja el ritmo un poco. Mira, se nos ha colado ahí Pitcock. Vale. Venga, Tila Valter. Nos reponemos. Venga, que llegamos. Baja, baja el ritmo un poco. Ahí aguanta en cabeza de carrera Patrick Bevin. Venga, el 78. ¿Ya estamos en línea? Sí, hay ataques ahí. Vale, ponemos un 88, 5 kilómetros. Gel para Tila Valter. Ataca Pitcock. Bueno. Bueno. Ahí Guita no lo veo. Está por ahí detrás. No lo veo, eh. Vale, Bambarle con el último relevo. Vale. Gel para Van Aert. Igual es un poco pronto. Vale, pasa Tila Valter. 4 kilómetros a meta. Rampas durísimas. Bambarle, gracias por venir. Venga, Tila Valter. Le voy a dar el gel a Jonas. Madre mía. Se viene la de Roglic, eh. Ahí pasa Jonas. Van Aert aguantando. Y va a pegar tal estacazo Roglic que les va a quitar las pegatinas a todos. Tiene pinta. Ahí viene Zijof este, macho. Joder, va bien. Vamos, vamos. Al 86. Roglic con el gel. Y ahora pues ataca Roglic. Vale. Ataca Primoz Roglic. Van Aert se ceba con su rueda. Los vamos a poner en auto. En auto Van Aert. Le sigue la rueda. Ojo, Mar Soler. Revelaciones de la temporada. Eh. Se abre. Se abre y Roglic sigue, sigue, sigue. No pares. Último kilómetro. Le dejo con el punto. Mira, mira. Ahora el gel explotando. Vale. 16 segundos. Por aquí viene Maduá. Pizko, Buitrago. Higuita, Derek G. Venga, ¿dónde están mis hombres? Bueno, Vingegaard bastante petado y van a ver, bueno, van igual, pero van a perder bastante tiempo. Como dos minutos así con Roglic. Más la bonificación. Te lo voy a contar aquí y ahora. Roglic gana en el observatorio. Dejaba el hambre ya vestido de rojo. Segunda victoria de etapa para él. Va a pasar segundo Marc Soler. Por aquí viene Maduá. Derek G. Maduá ha hecho un etapón. Michael Matthews. Danny Martínez. Pero mirad las diferencias, eh. Viene Buitrago con Higuita. Tom Pitcock, que se le ha hecho larguísimo. Va a perder en meta, pues, un minuto y medio prácticamente. Aquí más hombres de Bora. Vale. Y los hombres del Jumbo vienen por aquí perdiendo casi tres minutos o más. Molema, Haninen. Reichenbach. Vingegaard. Petada máxima, ¿no? O sea, bueno, es verdad que es un menos uno, pero yo qué sé. Entra con Fulsan. Ahí cerrando el top 10, el top 20, perdón. Rubén Fernández. Y ahí pasan los Jumbo-Visma. Más o menos a tres minutos treinta, ¿vale? Viene a tirar Walter, que pase fuerte. Este que pase fuerte. Sepp Kass, pues, que va a perder aquí muchísimo. ¿Vale? No tengo ni barras rojas ni nada para empujar con ellos. Bueno, aquí a Cohen-Bowman. Trasnick por aquí. Último kilómetro. En fin. Todavía no ha pasado Sepp Kuss y va a pasar casi a nueve o diez minutos. Victoria para Roglic. Va a ser muy difícil que no gane en la vuelta. O sea, para mí, para... O sea, para sus propios compañeros ganarlo, ¿sabes? Enric Mas, por cierto, que lo estoy viendo ahí decimosegundo. A lo mejor Enric Mas resurge, porque para estar decimosegundo, bueno, mal no lo ha hecho. Los colombianos sextos, séptimos y octavos, que estaban con nosotros en la general. Y, bueno, pues, sorpresas un poco. La de Marc Soler no tanto, pero esto de Derek G, Madoua y Michael Matthews, bueno, tendrían el día. ¿Vale? Bueno, Madoua es normal. Es verdad que Madoua para la general, pues, lo puede hacer bien. Bueno, victoria para Primoz Roglic. Le ha sacado 33 segundos a Soler. 38 a Madoua. 43 a Derek G. 43 también a Matthews. 57 a Dani Martínez y luego Buitrago. A 1'11. Higuit a 1'14. A 1'34. Pitcock. Y Michael Frolic, honore del Education First, a 2'08. Entonces la general queda, pues, hecha un cristo. Roglic, el líder. Higuit a 1'56. Dani Martínez y Soler a 3'11. Quinto Buitrago a 3'14. A 4'04. A 4'04. Pitcock. Vingegaard, séptimo. A 4'50. Derek G. Octavo a 5'19. George Bennett a 5'21. Y el top 10 lo cierra Bud Banner a 5'25. Vale, estamos a 5 minutos de Roglic con Vingegaard y con Banner. Roglic liderando la montaña. Por delante de Cohen Bowman y de Seth Kass. Los puntos para Roglic con 101. Luego Banner. Bueno, aquí es que Roglic a poco que tal siempre va a estar puntuando aquí, ¿sí? Los jóvenes para Buitrago. Atila Valter está quinto a 9'26. Y el UAE. Mejor equipo por delante del Jumbo Bisma. Te tienes que mofar, pero es así. ¿Vale? Esto ha pasado. Es verdad que tienen un cerro de ciclistas. Hoy Marc Soler bien. Y luego, pues claro, McNulty. Tienen a George Bennett. Aquí, que ha pasado por aquí. Luego tenían un cuarto también, que no suele estar lejos. No es Domen Novak, pero bueno. Vale, la general que queda, sí. ¿Vale? Luego tenemos aquí a Seth Kass, pero ya a 12 minutos. Y a Atila Valter a lo mismo. ¿Vale? 5 minutos, 5 minutos con Roglic. Pero, por ejemplo, con Higuita. Vingegaard, pues está a 2 minutos, a 3 minutos estamos de Higuita. ¿Vale? Si quitamos a Roglic de la ecuación. Entonces, bueno, vamos a hacer breve previa de lo que vendrá a continuación. En el siguiente episodio y eso. Vale, tendremos la llegada a Oliva. Y luego el final en Chorrebe Catí, mítico, que no termina en alto. Y esta etapa mola bastante. Aquí, de hecho, si vamos muy bien, muy bien, muy bien. También podemos abrir gas en el segunda, en el tercera, en el segunda, en el segunda. Y ya cuando lleguemos al Chorrebe Catí, pues aquello será un destrozo máximo general. Y luego también tenemos la llegada al alto de Caravaca de la Cruz. Bueno, una etapa un poco curiosa, ¿vale? Y después la crono. Pues esta es la primera parte de la vuelta y la primera semana, ¿vale? Que la hemos prácticamente cumplido ya. Y listo. Pues espero que os haya molado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Carrocerías, cortés, chapa y pintura.